Me vuelve, cuéntale, que te traigo loco Cuéntale, que no la quiere ver Cuéntale, que te puse bailando Cuéntale, que no la quiere ver Cuéntale, que te traigo loco Cuéntale, que no la quiere ver Que quizá fue la noche la que te traicionó Que perdoné de tu pelo, que te caudicó Que ya no tiene excusa para tu pezón Que tuviste mi motivo, que siempre hay razón Que quizá te habría logrado Que ya no, no pida de fuego la pasión Ya no le empieza a fallar mi tanto Y no, y si es por ti no pida perdón Digo, queda de fiel que la perdoné Ay, queda de fiel que la perdoné Porque cuyo hora no se compone Y entonces pida la otra noche Y otra, otra noche Ay, que yo no te volé Otra, otra noche Aunque tú vuelvas con ella Otra, otra noche Hola, cuéntale, cuéntale Otra, otra noche Hola, cuéntale Que te puse bailando Cuéntale, que soy mejor que ella Cuéntale, que te traigo loco Cuéntale, que no la quiere ver Cuéntale, que te puse bailando Cuéntale, que soy mejor que ella Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no la quiere ver Y que esta fue la luchera que te cautivó Cuando tú me deducé lo que te cautivó Y ya no tiene que usar más tu traición Que tú dejes de mí conmigo Que tú dejes de mí hasta que me apresó Que mis ojos de la unión Que me sentían bien al oído como ya no Cuando me enviaron un beso de la pasión Y algún día de fiel que la más allá a mi tanto es loco Y si por mí no me dira perdón Digo, quédate a mí el que la perdoné Ay, que la olvide o la abandone Porque cuyo hora no se compone Entonces a mí nada, otra noche Otra, otra noche Ay, que yo no te bote Otra, otra noche Aunque tú vuelvas con ella Otra, otra noche Otra, cuéntale, cuéntale Otra, otra noche Cuéntale que me conocí bailando Cuéntale que soy mejor que ella Cuéntale que te traigo loco Cuéntale que no la quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que ella Cuéntale que te traigo loco Cuéntale que no la quieres ver Y quizá fue la noche la que te cautivó Fue el perfume de mi pelo que te cautivó Que ya no tienes lo que saber tu presión Que tuviste mil motivos que te retrasó Y que se te habla el oído como ya no Lo hermías del fuego de la presión Que no le mientas más a mí de tu error Y si por mí no pidas perdón Digo que da de mí el que la perdone Y que la pide o la dole Porque cuya hora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con ella Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que ella Cuéntale que te traigo loco Cuéntale que no la quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que ella Cuéntale que te traigo loco Cuéntale que no la quieres ver Y quizá